TURUM TUM TUM TURUM TUM 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 TURUM TUM 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 tu lorona la de flores es casa mía, ay chinita que sí, ay que dame tu amor, ay que vente conmigo chinita a donde vivo yo. Tan lejos del amor de ella no puedo estar, y por eso me dispongo a cruzar el mar, Con mi humanidad hermana quiero volver Y toda la vida estar junto a su querer Turum, 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 si a tu ventana llega una paloma Turum, turum, trátala con cariño que es mi persona Turum, 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 cuéntale tus amores bien de mi vida Turum, 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 la de flores que es casa mía Turum, 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 ay, chinita que sí, ay, chinita que sí Ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo Turum, 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 tur Hoy vienen moviendo la calle, de tumba con sangre, de tumba con sangre, tarumba de tumba y sangre, gritos clavos de la vieja Buenos Aires, gritos clavos de la vieja Buenos Aires. Por la calle de Sante Motaro un Mayo, mataron bambón, lalala en tambó, lalala en tambó hongelita en los ojos son como Dios de aza Pfizer, tu cara parece un sueño, un sueño de chocolate hay dos caderas que tiemblan como los parques, hay un Porelita quisiera poder besarte. Por la calle de Sanquero, Tarumba, Tarumba, por la calle de Sanquero, Tarumba, Tarumba, cartón pecado me negro, tan ya de gente pobre, por la calle de Sanquero se ha perdido el candor negro, se ha perdido el candombie. Veamos que saltemos tarumba chumba, tarumba, bo, talala, 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 talala. Tambo, 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 morenita, tus ojos son como luz de azamano y aunque tu cara parece un sueño, un sueño de chocolate, con tus caderas de chumba, que tiembla como los parches, al buenito quisiera, quisiera poder besarte, por las calles de Santelmo, Tarumba, Chumba, Tarumba, por las calles de Santelmo, Tarumba, Chumba, Tarumba, Chumba, 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 П work in deep ¡Gracias! 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 ¡Vivan los cerros pintarragiados de mi quebrada! Viva Jujú y la hermosura de las cuqueñas. Vivan las reizadas, piedre negrita de mi morena. Viva Jujú y la hermosura de las cuqueñas. La, 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 viva la iglesia, la creme de vida de mi morena, de mi morena, joyita mía, no te separes de mis amores, tú eres mi dueña. La, 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 viva las crenzas y entre negridad de mi morena. Bueno, no sé, ustedes están escuchando bien, nos gustaría saber si tienen buena recepción y allí donde están, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a ir a Brasil, en este día tan frío, y vamos a cambiar de ritmo, un ritmo así bastante cabencioso, como es el de esta canción que sigue, que es de Héctor Pina Dobos, y se llama Rosa Marela este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!